Se inaugurará el Festival Panamericano Escolar de las Américas, hablamos de ajedrez. 500 ajedrecistas de 13 países estarán presentes en Medellín durante toda la semana. Esta noche será el evento de inauguración del décimo Panamericano Escolar de Ajedrez en Medellín, evento que por primera vez se realizará en Colombia. Hay un equipo sub-16 que estuvo participando en la pasada Olimpiada para menores de 16 años, cinco chicos colombianos, ellos van a participar en este evento y ya tienen cierto recorrido. 500 ajedrecistas de 12 países, desde la categoría sub-7 hasta la sub-17, se darán cita en la capital antioqueña para este torneo que otorga cupos al Mundial para el campeón de cada categoría. Ellos, los campeones de cada categoría, obtienen el tiquete para ir al campeonato mundial de su respectiva categoría, que va a ser en Rusia, el año entrante. Adicionalmente, en las categorías de arriba, sub-17 y sub-15, obtienen títulos de maestro internacional y media norma para la gran maestría. Se jugará mediante el sistema suizo a nueve rondas con un tiempo de reflexión de 90 minutos por jugador, con un incremento de 30 segundos por jugada desde el primer movimiento. Con muchas expectativas, pues, de que Colombia, por ser sede y por tener una gran mayoría de jugadores, tenga una muy buena actuación. Mañana, desde las 9 am, se jugarán las dos primeras rondas y las competencias se extenderán hasta el próximo 18 de noviembre. Eso en deporte...